Hola, hola a todos los ciudadanos universales que nos encontramos de nuevo aquí hoy. Soy Gloria Rivero Roch con otro nuevo episodio de Imago, este podcast que ha sido creado para transformarnos, para conocernos, para tomar conciencia de nosotros mismos. El día de hoy vamos a hablar sobre el maestro interior. Cuando empezamos e iniciamos el camino en la espiritualidad, descubrimos que tenemos un pilar que nos ayuda enormemente a vivir de una forma más sana, más integrada, más amplia, y este es el maestro interior. El maestro interior no es otra cosa que la voz de la conciencia o de mi espíritu, de esto que yo realmente soy, de mi naturaleza divina, de carácter superior. Esta brújula, porque es una brújula que me va dando un horizonte por donde yo puedo caminar con seguridad, con calma y sobre todo con paz, se manifiesta cuando yo voy dejando caer todas las obstrucciones que he puesto en el camino de mi vida. Porque cuando vivimos identificados con la voz del ego, con las conductas, con los programas, con las falsas creencias, con las repeticiones, con los círculos viciosos, con la autoevasión, toda esa estructura montada que tengo afuera, cuando yo vivo desde allí, yo estoy ensordecido para mí mismo y no escucho a este maestro interior, y tampoco tengo una vida espiritual, porque vivo en automático y vivo de forma inconsciente. La mayoría de las cosas que digo y que hago me dan igual, no las reflexionan, las hago en automático, lo primero que me viene a la boca lo digo, no lo pienso, hago las cosas, me da igual en beneficio de los demás o no, o les hace daño. También, por supuesto, no elijo sanamente para mí mismo, no reflexiono, que es lo mejor para mí, y casi siempre las decisiones que yo tomo son basadas en el referente externo, es decir, en lo que dicen los demás o la sociedad. Opiniones de terceras personas que no son las que van a vivir mi vida como individuo en esta tierra, ¿verdad? Entonces, yo vivo enseguecido en el oscurantismo de la inconsciencia y del piloto automático, y vivo desde unas creencias adquiridas en todos los programas sociales y las conductas externas. Nunca me he detenido cuando vivo fuera de la espiritualidad, nunca me he detenido a ver cómo me siento, y si el tipo de vida, el estilo de vida que yo tengo es sano y óptimo para mí o no, ¿verdad? Tampoco me he puesto a escucharme ni a analizar cómo siento, cómo pienso, cómo hablo, qué palabras digo, ¿verdad? Todas estas cosas es para que nos hagamos una idea un poco de cómo hemos vivido desde la inconsciencia sin espiritualidad. Pasando la página encuentro la espiritualidad, encuentro una puerta abierta, un horizonte nuevo en el cual quiero adentrarme, y ya sé y ya he asimilado que para poder vivir espiritualmente tengo que cambiar mi estilo de vida, tengo que ser coherente fundamentalmente, coherente en lo que siento, lo que digo y lo que hago son una misma cosa. Cuando yo empiezo a ser coherente, yo descubro que yo tengo estos poderes de creatividad, de discernimiento, de libre albedrío, y también de manifestación y de voluntad. Estos poderes de carácter superior entrelazados me conducen a percibir que hay una brújula y un capitán en mí, no afuera, no con otras personas, adentro de mí, persona, que me va a dar una ruta nueva. Esto es muy importante, porque en el camino del ego y de las conductas aprendidas y de las estructuras ruidosas y obsoletas, siempre repito las mismas historias que me son dañinas. Siempre estoy metido en un círculo vicioso, como esta ruedita del hámster en el que corre y corre y corre, pero no va a llegar a ningún lado porque está, lo han visto todos, corriendo en una rueda que no termina nunca, a menos de que alguien llegue y saque el hámster, el ratoncito de esa rueda, ahí se va a quedar, ¿verdad? O que se lance él para alguno de los dos lados de la ruedita. Pero nuestro diario vivir es muy ese tipo de rueda, porque estamos precondicionados en el automatismo. No elegimos claramente, muchas de las decisiones que tomamos en nuestra vida son, como dije, referente de otras personas, de otras circunstancias, de lo que dice la sociedad, no de lo que yo siento, no de lo que me resuena, no de lo que yo creo. Entonces, cuando yo me doy la oportunidad de ingresar con esta llave al maestro interior y dejarlo manifestar esta luz para que yo pueda ver con claridad, cuando yo reflexiono, cuando yo me veo a mí mismo, es cuando yo descubro efectivamente que puedo tener una vida distinta, más sana, más expandida. Porque cuando vivimos en la espiritualidad, el maestro interior, esta guía interna, va a ser el director, el conductor del vehículo físico de este barco que tenemos en la existencia, porque somos como un barco. Y cuando vivimos en automático, es como un barco que no tiene capitán y que está expuesto a cualquier tipo de desastre. Así es nuestra vida cuando estamos en inconsciencia, ¿verdad? Cuando hay un capitán consciente, es cuando nosotros sabemos hacia dónde vamos y sobre todo estamos presentes en el ahora. No vivimos divagando en el pasado y en el futuro, sino que estamos aquí porque nuestro poder está en el presente, ¿verdad? Cuando yo puedo discernir qué es lo que yo quiero para mí, yo voy a elegir con claridad. Cuando yo, por ejemplo, voy a hacer ejercicio porque quiero bajar de peso nada más, no estoy haciendo ejercicio por la salud, o si hago dieta solamente también por bajar de peso, no es porque es bueno para mi organismo porque voy a aprender diferentes grupos de alimentos. Muchas veces vamos a clases de yoga porque es una moda o porque para desestresarme, pero no me interesa realmente la profundidad que hay tras esta disciplina, ¿verdad? Que es de integración, que es de atención. Hay una diferencia enorme cuando yo, las cosas que hago en mi vida tienen una intención direccionada. Cuando yo empiezo a vivir desde la espiritualidad, se va silenciando el excesivo ruido mental. Por ejemplo, los pensamientos de preocupación, de ansiedad y de angustia. Porque cuando hemos vivido muchos años en el ego, tenemos una tendencia a estar preocupados y tensos. Es una costumbre que tenemos, escuchen. Entonces, aunque nosotros estemos contentos, cualquier cosa que nos preocupe se nos ancla en la mente y a la ruedita del hámster otra vez. Y esto, después de un rato de estarlo pensando, nos va a ocasionar efectos también en el cuerpo físico, en nuestro nivel de energía, ¿verdad? No nos va a ser beneficioso y nos vamos a empezar a desesperar porque queremos salir de ahí. Y cuando yo sé que yo tengo un maestro interior, porque yo soy el maestro interior, mi espíritu es el maestro interior. Entonces, yo reconozco que esto es un hábito que tiene el ego recurrente y que me quiere amarrar en un pensamiento que no me está ayudando, sino que me está drenando la energía. Entonces, vamos a comprender que el ser humano tiene una constitución, que es una entidad que está conformada por partes, por ejemplo, el cuerpo físico. Tenemos que entender que nuestro cuerpo físico tiene un nivel muy alto de complejidad, que tiene diferentes sistemas, órganos, el sistema nervioso central, que funciona dando un orden y una regulación a todos los órganos del cuerpo, ¿verdad? De forma continua a las 24 horas del día. Que aparte de eso, tenemos muchas ideas, pensamientos, la parte neurológica, la parte mental, otro plano emocional donde nosotros nos encontramos con emociones, algunas agradables, otras difíciles de manejar. Y también vivimos en un medio ambiente que de una forma u otra nos va a influenciar, pero no nos va a predeterminar la vida. Esta constitución que tenemos debería estar dentro de nuestro conocimiento de forma integrada, pero casi siempre cuando vivimos en la inconsciencia de forma automática está fragmentada, es decir, nosotros nos sentimos divididos o separados, lo vemos todo por aparte, no vemos nada integrado. Es importante que empecemos a integrar y a reconocernos en cada parte de nuestra vida. Cuando hablamos de espiritualidad mencionamos también el nombre de Dios, de la gran mente, de la gran fuente. ¿Por qué? O del Creador. Porque nuestra parte interior, nuestro espíritu, nuestra conciencia, donde está este maestro interior, que es de carácter divino, no es otra cosa que la manifestación de este Creador, de este Dios. ¿Verdad? Entonces, cuando yo reconozco y entiendo que mi fuente de origen y que yo soy de carácter divino es la energía divina, me voy a dar cuenta que mi cuerpo físico tiene una energía vital que yo recupero con los alimentos, recupero con el descanso y que voy agotando con mis actividades diarias, pero que también tengo otra energía de carácter divino, que es infinita. A la cual, por lo general, yo nunca accedo. Porque siempre estoy corriendo en la ruedita, como les dije ahora. Siempre estoy en las cosas, en los roles en los cuales tengo que habitar en este personaje del mundo, de la vida. Y no se trata de que yo no valore lo que yo hago en la vida, o que desprecie y que solamente tenga que moverme en el plano espiritual. Todo lo contrario. Yo lo que tengo que hacer es vivir en todos los planos de la existencia, pero desde otro horizonte. El tema de la energía que estoy mencionando en este momento es importantísimo, porque todo lo que nosotros hacemos y somos en esta tierra es energía. Nuestros pensamientos son energía que se proyecta en el ambiente. Por ejemplo, nuestras emociones también son energía, energía en movimiento. Nuestro cuerpo tiene esta energía vital, pero también canaliza la energía de carácter espiritual para potenciar y optimizar nuestra vida. Entonces, cuando yo comprendo que soy un ser humano, que tengo muchos factores, unos de carácter orgánico, que no pertenecen aparentemente al espíritu, y que son de carácter efímero, es decir, algún día van a desaparecer, pero sé que yo soy infinito y que esta parte infinita está anclada en mi ser. Y que cuando yo deje este cuerpo físico, pues este espíritu trascenderá, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo sé que mientras estoy vivo, puedo vivir coherentemente, enlazado en todas las partes de mi vida, en todas las partes de mi persona, de mi ser. Y cuando comprendo esto, también voy a permitirme abrir paso a todas las obstrucciones que he creado. Cuando he vivido en una habitación que tenía muchas ventanas y muchas puertas de caminos y las he cerrado todas, por eso es que no escucho al maestro interior, por eso no voy dirigida por ningún capitán. Porque nosotros manejamos un nivel muy grande de inconsciencia y a veces de ignorancia, y nos conformamos con estar así. Nos conformamos lamentablemente con vivir así. Cuando yo vivo en la espiritualidad, yo sé que yo me puedo otorgar una mejor calidad de vida, y eso va a repercutir en la existencia en mi entorno. Aunque yo no sepa en qué áreas, pero va a repercutir todas las decisiones que yo tomé, desde la discriminación o el discernimiento, más bien. Cuando yo voy descartando cosas que no me son útiles o que no me son sanas, cuando yo me voy moviendo de ambientes tóxicos, cuando voy buscando cosas más saludables para mí, porque siempre tendemos en la inconsciencia y en la ignorancia a quedarnos en ámbitos que no nos son favorables, y después nos lamentamos y esperamos a que llegue un momento altamente crítico para preocuparnos, o por ejemplo, ya para hacer una dieta sana para nuestro cuerpo, o buscar en el tema de la espiritualidad, porque estamos preocupados. Y está bien, porque eso fue una catapulta para que nosotros nos moviéramos hacia otra área, pero muchas veces cuando se resuelve el problema, dejamos todo tirado. Y ese todo tirado es que nos dejamos a nosotros en el olvido, porque nosotros somos seres espirituales y lo que tenemos es una especie de amnesia de nuestro origen real, de nuestra condición superior, y uno lo puede ver en el plano de la vida diaria. Cuando nosotros vivimos desde el maestro interior, esta energía de carácter divino, junto con la energía vital que tenemos, va a ser expansiva, nos va a expandir, y vamos a ver con claridad más oportunidades en nuestro diario vivir. Cuando nosotros, por el contrario, vivimos obscurecidos y enseguecidos por los patrones, las conductas enquistadas, por el ego condicionante, lo que hacemos es retraernos, desacelerar, y allí es a donde nos contraemos a nivel energético. Y cuando nosotros estamos contraídos, nos estancamos. De ahí los famosos bloqueos. Nos bloqueamos el camino. Y muchas veces nos quejamos porque seguimos repitiendo las mismas circunstancias. ¿Verdad? Y es porque estamos viviendo nuestra vida a través de la voz, o de la escucha de la voz, del ego, de los programas. Si yo me doy la oportunidad de escuchar algo más que las reincidencias, o lo que dicen afuera, estas reincidencias, voy a darme la oportunidad de escoger con claridad, porque yo nunca escudo con claridad la inconsciencia. ¿Entienden la diferencia? Este maestro interior me va a permitir conducirme así, con esta visión, con este horizonte. ¿Verdad? Porque uno usualmente cuando vive en la espiritualidad, lo que siente es una intención, una, un refrescamiento, un nuevo episodio, un nuevo camino, y donde veía mucha dificultad y todo complicado, empieza a ver claridad y oportunidad. Porque cuando vivimos en el otro sector de los programas, lo que vemos son las dificultades y los obstáculos, no las oportunidades. Lo que vemos y escuchamos es el autosabotaje, el temor, la carencia y la duda. El maestro interior es el de la idea en el momento, la oportunidad, la opción y el creer en sí mismo. Este es el maestro interior. El saber que uno puede, el sentir que es posible. Y más que todo, sentirse bien ahora es el maestro interior. La frecuencia vibratoria del ser humano, que está alineada con la parte divina, con el espíritu, con este maestro interior, es de alta frecuencia. Entonces uno se siente bien. Se siente bien ya. Se siente agradecido con la vida. Disfruta. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta que no estamos disfrutando la vida porque nos autotorturamos y estamos acostumbrados a vivir en el masoquismo y en la preocupación. Y muchas veces cuando nos ensarzamos en estos pensamientos que se vienen, que nos acechan de preocupación y entonces pasamos varios días hasta que estamos agotados en esta pensadera de preocupaciones y tensiones, no nos separamos para ver desde nuestro maestro interior y darnos cuenta que ahí el único que me está quitando la tranquilidad, la paz, soy yo. Por eso hablé de la constitución, porque a mí me interesa mucho la constitución del ser humano. Me interesa mucho que veamos y que entendamos que nosotros somos un conjunto de cosas que debería estar integrado como una buena orquesta. Porque si uno desafina, todo lo demás va a desafinar. Por eso es que yo me tengo que abstraer y observarme y verme como yo todos los días me dejo identificar con cualquier pensamiento preocupante, tenso, deprimente que se me venga o de autoqueja o de lo que sea. Y puedo pasar horas en este pensamiento hasta que se me cambia la frecuencia duratoria y se me cambia el estado de ánimo y tengo otro humor. Y esto me va a conducir toda la semana así. Cuando yo me abstraigo y me observo en ese viejo hábito de la preocupación y de la tensión, elijo dejar ir ese pensamiento sin condenarlo. Simplemente sé que es una costumbre que tiene el ego, pero yo no la tengo. Porque yo no soy esa costumbre de preocupación. Yo soy liberación expansiva de energía. Yo tengo la capacidad como capitán del barco en el que estoy viviendo de elegir y de crear mejores condiciones para mí. Y para esto escojo que si bien es cierto este tema de preocupación del trabajo o de una situación de salud o de lo que sea, ya lo he pensado mucho, ya he agotado las opciones de las cosas que aparentemente puedo hacer. Pero tengo confianza en mi ser interior. Tengo confianza en este maestro, en este espíritu que yo soy, en este ser divino. Y también quiero apostar por ahí. No solamente en la inmediatez y la desesperación, sino en la amplitud y en la profundidad. Entonces voy a elegir permitirme serenarme y disfrutar del momento. Porque a veces esas preocupaciones, en apariencia nosotros no podemos hacer nada más, no tenemos la respuesta. Pero sí, lo que sí podemos hacer es elegir cambiar el pensamiento. Entonces, nosotros desde el maestro interior podemos movernos. Este es el maestro interior. El maestro interior es como el espíritu que es un director de orquesta, el que dirige todo. Imagínense que sin el director de orquesta llega cualquier persona y se empieza a dirigir, aquello sería un desastre. Muchas veces vivimos años de nuestras vidas sin director de orquesta y aquello suena espantoso. Entonces, cuando el ser interior, el espíritu, el maestro interno que tenemos empieza a dirigir, todo empieza a ir equilibrado. Porque nosotros lo que necesitamos, escuchen, es armonía. Esto es importante. Para la salud física es cuando todo está en armonía. Cuando las células no se comunican entre sí, la energía de las células no se comunican entre sí. ¿Qué ocurre? La enfermedad, cuando lo que yo pienso es una cosa y lo que yo hago es otra, va a tener consecuencias catastróficas. Porque me voy a enfadar o a otra persona le voy a ocasionar algo que no es lo mejor, etc. La incoherencia es el asunto que estoy hablando. Y el cuerpo, para que esté sano, físicamente tiene que estar en coherencia. ¿Ven qué interesante? La energía vital tiene que estar en coherencia. Tiene que tener un equilibrio. Tiene que estar en armonía. Igual que la naturaleza. Todas las cosas caóticas que ocurren en la naturaleza es porque se rompió la armonía, porque se rompió el equilibrio. Y resulta que nosotros pasamos 30, 40 años en desequilibrio, en desarmonía. Y nos lamentamos y nos quejamos y nos sentimos abandonados, solos, perdidos. Cuando tenemos una brújula interna que nos puede llevar a un campo luminoso donde podamos crecer, transformarnos y vivir disfrutando de la vida en paz, en paz. Porque nuestra naturaleza es la paz, no el conflicto. Y el ego y los programas y la sociedad siempre tienden a llevarnos a buscar conflicto, a buscar preocupación, a buscar estrés. Es la tendencia, ¿verdad? Y uno ve como en este momento que estamos en la era de la información, hay mucha información interesantísima, hay muchas cosas a las que podemos acceder, pero también hay mucha violencia, mucha hostilidad, mucha tensión, mucho estrés, mucho conflicto. Y eso nada más, no es otra cosa que un espejo de los estados que tienen los humanos de forma colectiva, ¿verdad? En unos casos luminoso, en otros casos oscuro o tóxico, más que oscuro, tóxico. Entonces, cuando nosotros decidimos hacer un alto a la vida que hemos tenido y queremos escuchar al maestro interior, queremos conocer nuestro espíritu y dejar que se vaya moviendo por ahí, vamos a tener una actitud muy diferente hacia nosotros mismos. Y primero nos vamos a priorizar, ese es el amor mayor de la vida, cuando uno se prioriza, cuando uno se atiende, cuando uno se quiere, cuando uno se respeta, cuando uno se escucha, cuando uno aprende, cuando uno se perdona. Es decir, todas las cosas que por lo general aplicamos con las personas cuando las queremos, ¿verdad? Seres queridos, cercanos, etcétera, eso tenemos que aplicarlo con nosotros, porque aunque ustedes no lo crean, a veces lo hacemos con los demás y nunca lo hacemos con nosotros, ni siquiera sabemos cómo somos realmente. Entonces, para activar esta energía expansiva, dejar de estancarnos y de contraernos, para detener ya esa repetición de historias cíclicas, que son dañinas para nosotros y para poder identificar el camino por el cual yo tengo que ir, para poder elegir, no por imposición, no por referencia externa, sino por elección consciente, yo tengo que detenerme, que estar presente, que hacer presencia física, mental, espiritual, en unidad, saber que yo soy una unidad con este espíritu, con esta fuente, con este creador y que mi camino va por ahí, va por la claridad, por la armonía, por el equilibrio y por la luz y ustedes dirán, bueno, pero para poder soltarme de todo ese ruido, cuando el maestro interior, ¿cómo hago para oír el maestro interior si siempre tengo ruido en la mente, preocupaciones y todo? Es darse cuenta. El maestro interior es cuando uno dice, por ejemplo, tengo muchas preocupaciones y este ruido está aquí, está aquí, pero yo tengo un sentimiento en el cual me incomoda estar en ese ruido mental y es porque no estoy en mi frecuencia real, que es el equilibrio y la calma, porque cuando yo estoy en equilibrio y calma y estoy tranquila y no estoy torturándome ni haciendo masoquista con pensamientos innecesarios de dolor, de preocupación o de pena, es cuando estoy alineada con mi origen divino. ¿Entienden la diferencia? Tengo que estar alineado. Y una clave es identificar cómo me siento. Si yo me siento mal, cuando estoy con la pensadera de la preocupación, quiere decir que no estoy en el centro divino de mi naturaleza. Estoy desalineado. Estoy rompiendo la armonía. Una cosa es que yo atienda un problema que tengo de trabajo, lo piense, le da las soluciones y ya pase a disfrutar el día o la lluvia que está cayendo ahora que linda o las cosas que tengo que hacer o el trabajo, etc. Y me permito vivir en el presente. Vean qué diferencia. Ese otro asunto ya lo dejé ahí. Yo escogí dejarlo allí. Porque cuando estamos fuera de la espiritualidad, nunca escogemos, nunca elegimos. elegimos, o más bien, elegimos, pero no somos, no es nuestro ser genuino el que elige. Somos esclavos de este ego y de este pensamiento que es el que va dictando por dónde tenemos que ir. De las conductas mal aprendidas, de los patrones mal aprendidos. Sigo mal aprendidos porque muchas veces absorbemos patrones y conductas tóxicas a todo nivel en social y no hacemos el trabajo necesario para transformarlas o adquirir conductas sanas para nosotros o hábitos sanos mediante la elección. No hacemos ese trabajo. Eso es lo que quiero decir. Entonces, identifiquemos cuál es el sentimiento que tenemos en cada situación y cuánto tiempo de nuestra energía vamos a permitir dedicar a esta tensión, a este estrés y cuál es el tipo de vida que queremos tener y podemos utilizar ejercicios de ponernos no negar que tenemos preocupaciones o problemas pero podemos también elegir una vez hemos visto ya las soluciones posibles y sabemos que ya no podemos añadir nada más entonces me voy a volver a oír qué sé yo música que me gusta o a sentirme bien con lo que tengo el día de hoy con lo que tengo que hacer el día de hoy hacer ejercicios de respiración a enfocarme y a volcarme totalmente en el trabajo que estoy haciendo ya sea en mi trabajo ya sea cocinando disfrutar de lo que hago en el presente para que se me vuelva una actividad relajante y no una tortura y no estar ausente de mí todo el día sino estar presente en todo lo que estoy haciendo entonces el maestro interior insisto es una brújula que solamente se activa cuando uno se vuelve a ver a uno mismo de forma consciente y decide y escoge de forma voluntaria que quiere brindarse una mejor vida de calidad óptima integrada y en armonía en salud física mental espiritual y además que uno tiene la certeza que puede hacerlo desde allí no necesita uno que lo convenza a nadie escuchenme bien ya uno sabe esta certeza interior que nadie se lo ha dicho a uno sino que uno siente una resonancia de que esto es cierto es el espíritu eso es una forma de hablar del espíritu o de la conciencia cuando uno sabe que es verdad que es algo real que uno puede hacer y uno no necesita que nadie afuera venga a afirmárselo o a decírselo o X uno lo sabe esta certeza viene de allí entonces son muchas cosas que se van obteniendo en el camino del ejercicio de la espiritualidad que ya va incluido el maestro interior que es el que va a marcar otro derotero vamos a movernos de dirección de donde estábamos en inconsciencia e ignorancia a claridad a visión también entonces bueno voy a cerrar aquí para que no se haga muy largo el episodio y espero que les haya quedado claro el día de hoy les agradezco mucho a todos los que han estado en este día y siempre a todos los que siguen en las diferentes plataformas les recuerdo que estamos en iVox que estamos también en Spotify en Youtube y quiero agradecer a Costa Rica por todas las personas que me escuchan y que me siguen semana tras semana también por los comentarios y por el apoyo quiero enviar un abrazo muy grande a España a los escuchas que hay en España por su presencia también por su apoyo y por sus comentarios tan maravillosos muchísimas gracias a los escuchas en Bélgica un abrazo muy grande para República Dominicana también Francia muchas gracias por estar todas las semanas con nosotros un abrazo enorme para Francia y bueno todos los demás un abrazo para los que no he mencionado pero que sé que están aquí con nosotros que tengan una feliz semana gracias